¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. En vídeos anteriores algunas de vosotras me habéis dejado en comentarios alguna idea para hacer nuevos vídeos. Entre ellos me habéis dicho que no siempre vestís ni tan ceñidas, ni con cinturones tan apretados, ni con cosas tan cortas y que vuestro estilo es más bien con camisetas muy flojas, que tapen el culo, más relajadas y bueno pues me dije pues vamos a hacer un vídeo de ese estilo porque yo también tengo prendas así. Hay días pues que a mí no me apetece ponerme ni el cinturón, ni cositas crop, ni nada, te sientes más hinchada o simplemente la parte de abajo que te estás poniendo pues es muy ceñida o no te gusta que te marque y se vea. Entonces bueno, ese tipo de prendas también tienen cabida en mi armario, creedme. Y bueno, hoy os traigo una selección de prendas de sillín que son largas, son flojas, son cómodas y tapan el culo. Por cierto, una seguidora me dejó un comentario diciendo que en otro vídeo había dicho culo y que se había reído mucho porque en México la palabra culo era una palabra malsonante. Y claro, yo no quiero que se sientan ofendidas pero aquí se utiliza culo como cualquier otra palabra. ¿Qué digo? Trasero, parte de atrás. Es que cola, como los argentinos, no sé, aquí cola sí que puede ser más malsonante. Desde luego aquí cuando hablas de la cola no te refieres al culo. Así que no sé, seguidora de México, seguidoras de México, decidme cómo llamáis al culo en vuestro país. Y antes de que se me olvide deciroslo, si os gusta esta blusita que llevo, es de Zara. Y la podéis ver en el último haul de Zara que he subido, que si no lo has visto, te dejo por aquí la tarjetita para que le eches un vistazo después de este vídeo porque hay cosas monérrimas. Te va a encantar, ya verás. Y sí, me estoy tomando otro café de estos que es que me encanta. Parece que esto es patrocinada por estos cafés, pero para nada. A mí no me pagan nadie nada. Soy un canal tan pequeñito que nadie sabe que existo. Solo vosotras. Bueno, pues empezamos con este haul de camisetas más flojas, más flojonas, que tapé en el trasero. Y aquí no voy a ponerme ningún tipo de cinturón, aunque también se podría poner. O sea, eso ya a vuestra elección. Pero si lo que queréis es tapar y ir flojas, pues no os pongáis cinturón. Así que bueno, vamos a empezar con la que menos me ha gustado. Y así nos la quitamos de encima. Es este blusón de cuello de pico y manga campanada. Vale, con este estampado de cuadritos y puntitos y así un poco geométrico. Y bueno, luego está cortada aquí a la cintura y cae un poquito tapando el culo y tal. ¿Por qué digo que no me ha gustado esta prenda? A ver, esperad, que os digo la talla. La talla es la 0XL. A ver, lo primero y lo que más me chirría es la tela. Es de esta tela plasticosa, es que no sé cómo decirlo. Mirad. Bueno, aquí. ¿La podéis escuchar? Es como si estuviera como plastificada. No sé, la sensación en el cuerpo no es de tela fresquita ni tal. Es como tela... Es que no sé cómo deciros. Como si fuera un chubasquero. No sé, esto va a dar calor fijo. A mí no me gusta, no me gusta. Otra cosa por la que no me gusta, el escote. Como veis en las imágenes, me obliga a llevar otra camiseta por debajo. Entonces, pues ya no es la típica camiseta cómoda que dices, mira, me la pongo rápido y me voy. No, ya tienes que andar pensando ahí que me pongo por debajo, que es que se me va a ver porque es que esto está muy abierto. Y es que, de verdad, yo estoy harta ya de lo del imperdible. Yo quiero acertar ya con los escotes y que me quede pues por donde me tiene que quedar. Y otra cosa que no me gusta, la manga. Que dices, ay, qué chula, manga de campana. ¿Qué haces con esta manga? Yo en la muñeca no aguanto que tenga mangas. Cuando es manga larga, la habéis visto en todas las prendas. Me la remango. Yo necesito que sea manga, es que la manga francesa tampoco me gusta del todo. Entonces, a mí me gusta hacer la manga francesa yo, ¿vale? Subírmela hasta donde me dé la gana. Y esto sí, esto, ¿qué haces? Te das vueltas aquí y tal, se te acaba cayendo. ¿Te la remangas lo que es así? No, porque es tan ancho aquí que no se te queda aquí fijo. Sin hacerle nada, pues es que vas aquí con los lalos, aquí colgando, no sé. Es muy incómoda. No me parece cómoda. Luego, esta es la única prenda que trae su cinturón, que se lo puedes poner o no. Que bueno, es un detalle que lo traiga. Y no queda mal. A ver, yo me veo el look y digo, bueno, pues está bastante bien, pero entre que la tela es una mierder. Y el corte del escote y la manga, pues mira, creo que esta no la podía devolver porque creo que era una de estas súper liquidaciones, no es oferta flash o no sé qué. Y esas no te dejan devolverlas. Pero bueno, para lo que me valió, pues nada. Le intentaré sacar partido, pero con la de ropa que tengo últimamente, no creo que me la ponga jamás. Siguiente. El siguiente es esta camiseta. Naranjita. A mí me encanta el naranja. Sí, de toda la vida. El butanito. Es de manga larga, pero es finita. Es muy finita. Y luego tiene el detalle de las tiras en el cuello, ¿vale? Que no siempre vas de fiesta, no siempre vas a llevar escotes, encajes y luciérnagas por todas partes. Que a veces te plantas una camiseta y unos vaqueros y a correr. Es que esto es ropa para todos los días. No para postureo, ni para fotos, ni nada. Esto para todos los días. Y es que el detallito es en el cuello. Y siendo cuello pico, pues a mí me gano. Y bueno, es una camiseta normal y corriente. ¿Vale? Esta es la talla... Anda, no viene aquí. Vamos a ver si por dentro... Sí, aquí. 0XL. Ahí la podéis ver. 0XL. Esta queda más pegadita, pero bueno, es larga y te tapa lo que te tiene que tapar. Y como estáis viendo en las imágenes, lo he combinado con el chaleco Versailles que me habéis visto ya en varios vídeos. Que es que yo recurro a él para muchísimos, muchísimos looks, muchísimos. Y para el día a día de decir, mira, vamos a salir a, yo que sé, a una vuelta abajo al súper. Pues te pones una camiseta y el chalequito y ya no tienes que andar pendiente de si se te marca, si se te sube, si se te ve. Entonces... A mí me encanta este tipo de looks. La siguiente camiseta dudé mucho si cogerla o no. Era de estas que estaban en liquidación de... Yo creo que de otoño o de invierno. ¿Vale? No es una prenda excesivamente primaveral. Yo lo reconozco. Pero como yo me sigo poniendo manga larga, aquí como dicen en el norte, hasta el 40 de mayo, pues... Aquí todavía no es 40 de mayo. Aquí hace fresco. Entonces, si voy con manga corta por debajo, me obliga a llevar, pues eso, la blazer, fularcito o chaqueta. Y si quiero ir más cómoda, pues me pongo una camiseta fina, como esta, pero de manga larga. Y así, mira, me quito rollos de frío. Lo que pasa que es el cuellito redondo este que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Dentro de que es cuellito redondo, es un cuello redondo amplio, profundito, ¿vale? Que no es de estos que te quedan ahí pegados. Esta es la talla... Vamos a ver dónde viene... A ver, a ver, a ver... Aquí. 0XL. Vale, ahí lo veis. A ver, ¿por qué me gustó esta camiseta? Tampoco es que me encantara, pero bueno, le dije, a ver, es de estos de liquidación, que lo ves y dices, pero ¿esto qué vale? ¿4 euros? Es que... Llévatelo, llévatelo, ya lo combinarás. Es que si en algo soy buena es combinando ropa. Entonces, tiene el corte en la cintura, con un elástico. Queda bastante. Y luego tiene lo que es el peplum, o el volante, o el faldón, o como lo queráis llamar. De estampado de cadenas en color violeta, morado, beriperi, o como lo queráis llamar. Y por detrás es exactamente igual. ¿Vale? El algodoncito, bueno, el algodoncito, yo lo llamo algodoncito. El tejido es gustoso, es suave y no pica como el otro. Y vamos a ver qué composición es, por si os interesa. Yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor tiene, pues, alergias o algo así, intolerancias o algo así. Algún textil, pero bueno, yo, yo no. A mí, si me resulta cómodo, me lo uso. Y si me resulta incómodo, pues no lo uso. Vamos a ver... 65 algodón, 35 poliéster. Refleja mucho, no sé si lo podéis ver. Bueno, pues me creéis. Entonces, bueno, es un tejido bastante gustosito. Es que es como una camiseta normal y corriente. Pero el rollo, el rollo del volantito, a mí me gustó. Pero me gustó con un pantalón vaquero, o sea, con un pantalón negro. O legging, o vaquero, lo que sea, pero negro. Lo que me gusta es la combinación de parte de arriba negra, el volantito floreado, o bueno, con las cadenas estas, y luego la otra parte negra. Ya si me metéis negro, floreado y un pantalón de flores verde, pues a mí, pues no me gusta. De hecho, le quitáis todo el encanto a esta camiseta. Esto es para combinarlo con un pantalón negro. ¿Vale? O bueno, esa es mi propuesta y así es como lo haría yo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este tipo de prendas con el peplum? ¿El volantito? La siguiente blusita que os traigo es esta monada blanca y negra, ¿vale? Cuello pico, sorprendentemente, cuello pico, manguita corta, no es de tejido de camiseta, es de tela. Tejido de camisa. ¿Vale? Manguita corta, tiene por aquí unos botoncitos, esos botoncitos son de pega, no se abre. Luego, tiene el corte debajo del pecho, no en la cintura como el otro que lo tenía en la cintura a cintura. Este lo tiene debajo del pecho, no es un elástico ni nada, simplemente es el corte visual, ¿vale? Y luego el peplum, otro volantito. Este es como un corte premamá. Pero bueno, a mí no me importa. O sea, precisamente si lo que queremos es ir flojas y cómodas de tripa, de culo y de todo, pues el corte premamá es ideal. Es ideal. Por detrás es también estampadito. Y muy mono. Esta es la típica camisa o blusita para todos los días, en cualquier momento y en cualquier ocasión. Dices, me pongo un vaquero, la blusita blanca y negra. Me pongo una falda, la blusita, porque el peplum queda muy bien con faldas. Y las faldas a lo mejor sí que te pueden apretar más o ceñir más lo que es el vientre y que quieras disimular. Pues un corte peplum es que queda ideal. Tengo pendiente de hacer un vídeo de faldas. De faldas que tengo muchas. Yo es que utilizo muchas faldas, pero es que no ha coincidido que me haya puesto ninguna falda. Entonces, esta blusita me parece muy versátil y que te puede dar muchísimo juego. Dentro de que es un corte muy clásico, a algunas le parecerá hasta viejuno, pero bueno, a mí esto me ha salvado, este tipo de cortes, a mí me ha salvado la vida mil veces. Mil veces. No siempre se puede ir de encajes, como digo yo. Así que en el día a día, este, fenomenal. Un 10. También os enseño esa misma blusita con un pantalón flojo. No hace falta que la parte de abajo sea un legging o un jegging o algo ahí súper pegadito. También os lo podéis poner flojo arriba, flojo abajo. A ver, que no está prohibido. Lo que es la teoría de la moda dice, reparte los volúmenes, si llevas flojo arriba, pues intenta ceñir abajo, dando equilibrio, bla, bla. Bueno, que sí, eso la teoría está muy bien, pero en la práctica tú te lo pones. Y si te gusta, pues te lo pones y ya está. Hay que probar. Entonces, yo me lo he puesto con estos pantalones, veis, que los habéis visto en el haul de Zara. Te dejo por aquí la etiquetita. Que son muy, son anchos, ¿vale? No son palazzo, pero son anchos, no son unos leggings. Y como veis, es flojo arriba, flojo abajo. Y vamos, yo me veo guapísima, guapísima. Y para que veáis que da mucho juego, pues también os propongo la misma blusita con un pantalón blanco. Ya un poquito más formal, con unos taconcitos y tal. Y poniendo blanco por debajo, que es que siempre le da ese toque de elegancia. No sé qué tiene el blanco que le da ese toque de elegancia. Antes para el color de la elegancia era el negro de toda la vida. Y bueno, y sigue siéndolo. Pero el blanco, no me digáis que el blanco no le da automáticamente, te convierte cualquier look en elegante. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya combinando con el pantalón blanco, os traigo otras cuatro o cinco propuestas de camisetas flojas, ¿vale? Este es el típico pantalón que al ser blanco dices, blanco, lo marca todo, transparenta la lencería, no me gusta que se vea. Con el pantalón blanco hay que llevar cosas largas, cosas largas. Y luego que si te sientas en algún sitio, pues te queda culera y eso hay que taparlo, eso hay que taparlo. Entonces, bueno, os hago estos looks con el mismo pantalón blanco. Me he dejado los taconcitos para que veáis que es así, looks un poquito más formales. Pero que puede ser un vaquero blanco con unas deportivas, unas sandalias y quedaría exactamente igual de chulo. Entonces, bueno, el primero que os traigo es un modelito otoñal en primavera. Pero mirad qué bonito es. Tiene toda esta manga, a ver, es cuello pico, como una camiseta. Y tiene este lado blanco y este lado naranja, con hojitas. No me digáis que es más bien otoñal. Pues sí, que se le va a hacer, pero bueno, en primavera también pega. Es que es tan chulo y por detrás lo mismo. Y luego de longitud, pues sí, tapa el culete, tapa el vientre y es muy cómodo. Es un algodón muy gustosito. Es que, de verdad, SIN sorprende a veces con la calidad de sus prendas. A veces tiene como el primero que os enseñé que es así como tela plastificada que no es cómoda. Pero luego, oye, te viene con una prenda de estas que dices, pero, 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 pero... Pero es que esta calidad es que, no sé, luego lo miras y no es algodón. Pero bueno, lo han conseguido mezclar bien para que sea bastante gustoso. Vamos a ver qué es. Ah, vale. La talla 1XL. Y la composición 100% poliéster. ¿Ves? Yo habría dicho algodón 100% del mejor algodón egipcio. Y resulta que es poliéster, ¿vale? La siguiente propuesta es en tonos azules, como a mí me gusta. Y es así, un tie-dye, que significa, pues el print desteñido, así como haciendo aguas. Este es una talla 1XL. Ahí lo podéis ver. 1XL. Y bueno, este es un tejido, no es como el otro. Este está entre medias de gustoso y plasticoso. Pero tira más al gustoso. ¿Vale? A mí me gusta. Y este se estira. Es completamente, es como elástico. Este está guay porque es muy, este sí que es fresquito. Aunque sea de manga larga, es la típica tela que no se te pega. Porque tiene caída. Esto le puedes hacer aquí un churro y lo sueltas y es que te queda exactamente igual. Es que no se arruga. No se arruga. Es maravilloso. Esto es lavar y poner. Estas prendas en verano te dan mucho juego. Pero claro, es de manga larga. Entonces en verano... Estoy por cortarla. Estoy por cortarla. ¿Qué opináis? ¿La corto? Es muy sencillo. Tijera y se mete un poquito, pues como si fuera al bajo de un pantalón y ya está. ¿No? Bueno, es un corte muy clásico, como estáis viendo. No tiene peplum, no tiene nada. Es caída camiseta. Bastante larguito. Te tapa todo. Te disimula todo. Y estos colores... Es que... ¿Qué me decís de los colores? Te va con negro, te va con blanco, te va con verde, te va con azul, te va con rosa, te va con azul marino, te va con marrón. Es que te va con todo. Te va con todo. Sí, sí. La verdad es que va con cualquier cosa. Yo, bueno, tampoco tengo tantas cosas por abajo. O sea, no tengo un pantalón de cada color. Yo no tengo pantalones verdes, por ejemplo. Pero lo que más tengo es negro y azul marino. Y blancos. A ver, otra propuesta que os hago con el pantalón blanco. Es esta blusita. También de cuello pico. Esta es la 0XL. Y bueno, parece que son lunares, pero no son lunares. Son como manchas, como nubes. A mí los lunares... A ver si es una prenda súper especial y bonita y tal. Y los lunares están como descolocados y no muy simétricos y tal. Pues igual me puede gustar. Pero no soy yo mucho de lunares y rollos lolailos y flamencos y tal. Pero bueno, este, aunque hace efecto de lunares, pues son nubes. Y aunque fuese lunares, seguramente me lo habría comprado también. Esta, como veis, es peplu con el volantito. Y sí que tiene elástico en la cintura. Y cede bastante. Cede bastante. El tejido es de camiseta. O sea, de camisa, de blusa. O sea, no estira absolutamente nada. Esto no tiene elastang, ni tiene algodón, ni tiene nada de esto. Vamos a ver la composición. Seguramente sea poliéster. Vamos a ver. Bueno. 100% algodón. Yo flipo. De verdad, es que no tengo ni idea de tejido. ¿Lo veis ahí que pone 100% algodón? Yo jamás en la vida habría dicho que esto es 100% algodón. ¿Pero algodón de qué? Pero si el algodón es, no sé, el algodón es un tejido como suavecito de estos que se estira un poco. No es que estire, sino que cede al hacer así. Esto es tela de camiseta. O sea, de camisa. No sé, bueno. Misterios de la vida. El puño es recto. No tiene elástico, no tiene nada. Y pues como veis, yo me lo remango todo. Y este queda ideal con la parte de abajo blanca. Porque te hace el contraste de arriba blanco y rojo. Y parte de abajo blanca. Y también quedaría igual de bien con parte de abajo rojo. Pero eso sería más complicado porque tiene que ser un rojo. No todos los rojos son iguales. Tiene que ser un rojo acorde a este rojo. ¿Vale? Entonces si encontráis un rojo acorde a este rojo, pues os quedará bien. Y si no, pues el blanco. Y si no, pues el negro. Es que con esta blusita también pega el negro. Y liso, por favor. Si vais a poneros un estampado así de todo estampado. Por delante, por detrás, las mangas, como tiene esta blusa. Por abajo, pide liso. Otra cosa es lo que tú le des. Pero pide liso. ¿Vale? Y bueno, la última propuesta que os hago. Bueno, es que tengo que confesaros una cosa. Estoy obsesionada con las jirafas. Yo sé que suena raro, pero es que estoy obsesionada con las jirafas. Es que me parece un animal tan elegante, pero las jirafas bonitas. O sea, las jirafas que son como realistas. No el típico peluche de jirafa de bebé que está así como desvirtuado. No. Una jirafa, jirafa. Una de verdad. Es que tiene una cara y unas pestañas. ¿Os habéis fijado en las pestañas de las jirafas? Es que es muy elegante. Yo tengo la casa llena de jirafas. Hace como, no sé, un año, año y medio, sí, un poco más, pues me dio una obsesión por las jirafas. Empecé a comprar láminas de jirafas. Bueno, tengo unos pendientes de síguín de jirafas que son preciosos. Que lo podéis ver en el primer haul. Os los enseñé en el primer haul del canal. Bueno, pues os dejo por aquí la etiquetita para que paséis a verlos porque todavía se venden. Es que son súper elegantes. Son así como plateados y muy chulos, muy chulos. Y cada vez que veo algo de, pues eso, en el baño tengo, en cada estancia de mi casa hay algo que hace referencia a una jirafa. Puede ser una lámina, una estatuilla, algo, algo, un cojín. Yo tengo jirafas por toda la casa. Y también tengo ropa de jirafas. Tengo ropa de jirafas que, bueno, lo que pasa es que es ropa que no es actual de estos hauls, de estas compras y por eso no las habéis visto. Pero bueno, esta sí. Esta me la compré el otro día. Y claro, yo vi una jirafa y enseguida me hacen los ojos chirivitas. Así que vi esta jirafita con gafas, tan chula. Es azul marino, ¿vale? Parece negro, pero es azul marino. Y el estampado es de este plasticoso que lo ves aquí, que está como pegado, ¿vale? No está bordado, ni dibujado, está pegado. Vamos a ver cómo envejece esto. Habrá que lavarlo dado la vuelta con temperatura baja y todo ese rollo. Vale. Me chirriaba el tema del cuello, ¿vale? Es un cuellito lo mismo, cuellito cerrado. Y las mangas estas a mí no me asustan, que a mucha gente le da mucho respeto ponernos estos tirantes. Porque se nos ven los brazos, ¿vale? Yo no tengo complejo. A ver, todos tenemos nuestros complejos, no se puede uno engañar. Pero yo lo supero. Y bueno, pues no hay nada de mi cuerpo que diga, ni de coña, yo eso no lo pienso enseñar nunca, 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 nunca. Porque es que me da muchísima vergüenza. Pues no, yo lo supero. Hay que superar las cosas, hay que aceptarse y quererse uno mismo. Y pues yo lo hago. Yo no solamente lo digo, sino que lo pongo en práctica día a día. Y bueno, el tema de los brazos es algo que si yo tengo calor, me pongo tirantes y punto. Y luego que mire quien quiera y que critique quien quiera. Entonces, estos tirantes, ¿a mí por qué me echaba para atrás? Pues porque paso frío todavía. Es que me fastidia un montón comprar en mayo y ponérmelo en agosto. Entonces, para poder ponerme esta prenda ahora, pues le tengo que meter una chaqueta. Es que es así de sencillo. Pero nada, pues la meto. No pasa nada. Afortunadamente, he podido combinar pantalón blanco con la camiseta azul marino y la chaquetita blanca de mango. Que ya os enseñé en otro vídeo por ahí. Que me encanta y es que es súper recurrente para el verano. Porque es un rollo chaqueta kimono que no cierra, que no te da nada de calor. Que es de manguita francesa, tres cuartos. Y que te complementa cualquier camiseta. O el top lencero, el típico top lencero de tiritas y tal. Que los hay súper bonitos. Que yo tengo por ahí alguno. Y pues que claro, como vas a ir en tirantes pasando frío. Vas a ir... Pues te pones ese tipo de chaquetitas flojonas y te salvan el look. La verdad es que sí. Entonces, bueno, esta es la propuesta que os hago. ¿Qué opináis de mi obsesión por las jirafas? ¿Estáis obsesionados con algún animal? Dejádmelo en comentarios. Pues hasta aquí el haul de hoy. Ha sido un haul mezclado con un montón de ideas para las que no os gusta ir ceñidas, ni cortitas, ni... O sea, cortitas quiero decir, con crops. Que ahora se lleva todo tan cortito. Que hay un canal por ahí que yo sigo, no me acuerdo quién era. De verdad. Otras virtudes tendré. Porque la memoria no es una de ellas. Y es que corta todas las camisetas que tiene. Porque ahora, como se lleva el crop, pues no quiere comprar camisetas crop teniendo ella camisetas que no usa. Entonces las corta todas. Pero todas. A ver, que es que hay días que te apetece, pues eso, o metértelas por dentro del pantalón o por fuera, flojita, sin ningún tipo de estrés, relajada y tal. Yo nunca cortaría todas mis camisetas. A lo mejor una para probar o dos, pero el rollo crop yo reconozco que yo voy preocupada muchas veces. Por si se me ve, por si se me levanta demasiado. Hay veces que levantas mucho los brazos, lo que sea, con una camiseta crop y se ve lo que no se tiene que ver por debajo. Que estáis preocupados por los escotes, pero es que a veces se ve por debajo porque son demasiado crop. Y es que las que tenemos bastante pecho, pues es que el pecho tiene que salir por algún lado. O por arriba o por abajo. Entonces, bueno, pues no siempre las prendas crop, cortas y ceñidas, pues son la mejor elección según tu estilo de vida. Hay veces que también tienes que trabajar, tienes que ir cómoda y no vas a ir ni ceñida ni apretada. O estás todo el día sentada y el cinturón te está apretando. O pues eso, que según tus gustos, tu cuerpo y tu forma de, sobre todo tus gustos. Es verdad que la moda está ahí para seguirla, pero es opcional, es opcional. Y no puedes ir contra corriente de tus gustos. Sobre todo tus gustos, no forcéis, no forcéis. Os podéis arriesgar y a mí el rollo ese de, ay, es que me sacó de la zona de confort. Yo estoy súper a gusto en mi zona de confort. A mí no me tiene que venir nadie a sacarme de mi zona de confort porque bastante me ha costado crearme una zona de confort para que encima, es que hay que forzarse. No, no, para nada. Hay que adaptar lo que es la moda y lo que hay en las tiendas a tu zona de confort y sentirte confortable con ellas. ¿Sabes? Es mi forma de verlo, ¿vale? Es mi forma de verlo. Podéis dejarme vuestras opiniones y creamos una línea de debate, si queréis, y hablamos sobre este tema o otro día o lo que queráis. Las que os atrevisteis a comentar hace dos vídeos, doy las gracias por haberos arriesgado y por haber ganado. Y aquí os dejo el listado de ganadoras, si es que las hay. ¿Vale? ¡Holi! Pues pausamos el vídeo un segundito y os digo cuáles sois las que habéis acertado en el vídeo del Haul de Sing. ¿Vale? Pues mi favorito era el look de la blazer de pata de gallo, ¿vale? La blanca y negra. Y las que habéis acertado sois Paqui Ruiz Lacal, Natividad Carrillo, Paola Paludi López, Regina Trillo, Silvia VR y Paloma García. Os doy la enhorabuena porque cada vez me estáis empezando a conocer más y es que se están repitiendo nombres vídeo a vídeo. Paloma, Silvia... Es que... Jolines, ya lleváis tres o cuatro vídeos que estáis acertando mis favoritos. Parecís de la familia. Pues nada, que muchísimas gracias, que cada vez hay más participación en los comentarios, que me hacéis inmensamente feliz por leeros. Y espero que en este vídeo de las blusitas, pues de las blusitas relajadas que tapan el trasero, pues os animéis también a decirme cuál ha sido vuestra prenda favorita. ¡Un besito! Yo me despido ya, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!